Vamos a tomar contacto precisamente con el alcalde del distrito del RIMA, el señor Néstor Larroza, que tiene la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Rete de Comunicación Regional. Señor alcalde, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Señor alcalde, bueno, ya tomó conocimiento, ha sido declarado también en emergencia en el RIMA. ¿Cómo toma esta decisión del gobierno? Bueno, primeramente esto nace de una conversación el día de hoy, señor Ministro del Interior, en la cual le expuse la preocupación, porque ya se dio el año 2023, ante la emergencia de San Juan de Luriancho, San Martín y Lima, cercado al RIMA en el medio. Si efectivamente nosotros tenemos un plan integral de seguridad ciudadana, que tenemos que enfrentar los índices efectivos, que ha llevado a que el RIMA sea uno de los distritos medianamente más, que dé un poco más de seguridad a nivel de lo que es el sector de Lima Norte al Lima Este, pero el día de hoy, pues, con la declaración de emergencia y las acciones delictivas que han crecido bastante, es un alto riesgo, considerando también que el RIMA es el centro de la capital y es prácticamente una aduana de la delincuencia, transita a Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este. En ese escenario es que, pues, el Ministro también tomó en consideración y la formulación del día de hoy, que entiendo ya, a lo que es la declaratoria de emergencia del RIMA. O sea, en el caso puntual del RIMA, ¿se toma esta decisión porque está ubicado en inmediaciones donde también han sido declarados distritos de emergencia que sí tienen una alta incidencia? ¿Es como una forma de preventiva? Es totalmente preventiva. Yo, este, doctoralmente, el servicio, lo que es la emergencia, viene de la mano también con la ayuda de los que son las asocientes de las inversiones presupuestales. No solamente que declaran y declaran, sino también la ayuda, porque nosotros, muy en particular, ya estábamos próximos a suspender el servicio de serenado hasta la insuficiencia financiera que tenemos nosotros. Eso también le dice al señor Ministro, en la cual ya tomó la decisión de declarar emergencia el día de hoy. ¿Usted me ha comentado que anoche se reunió con el Ministro del Interior? Por teléfono, si había teléfono, conversábamos, y el Ministro se dio cuenta que el RIMA tiene que ser incluido sí en sí en lo que es la emergencia. Ahora, el Ministro también acaba de anunciar, señor Alcalde, que se va a instaurar toque de queda en aquellos distritos o en algunos distritos donde se ha declarado una emergencia. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, nosotros vamos a someternos a todas las disposiciones legales que ven las demandas porque son unidades comercializadas. Ellos son los que van a atrever a tomar la más sabia decisión. Pero desde ya, pues, hay que considerar que el RIMA es el eje, ¿no? O sea, para entrar a San Juan de Luriancho, entras por el RIMA. Para entrar a San Martín o a Lima Norte, entras por el RIMA. Para ir a Lima Centro, entras por el RIMA. O sea, el RIMA se vuelve un eje y es por eso, incluso en oportunidades anteriores de conversar con el señor Ministro, también ha sido la misma lectura. El RIMA es el eje. Por eso, cuando se hizo el primer desplazamiento de retorno seguro en la capital, hicieron el RIMA por el punto estratégico. Por eso, con la señora Presidenta, ha trabajado más de 1.250 efectivos en RIMA y se ha, de alguna forma, tomado con todo el perímetro, que ha hecho que los índices delictivos bajen. Lo que estamos haciendo es cortándole el brazo a las bandas criminales que están alojándose en los extremos. Y, de alguna forma, el RIMA haciendo eje, cortando los brazos, lo estamos arrincolando hacia los sectores. Es lo que se está viendo hoy día. Se han ido más al RIMA Norte, se han ido más a San Juan de Luriancho al Coto. Es lo que estamos haciendo de forma estratégica y apoyándolo. También como alcalde me corresponde apoyar. Una pregunta final, alcalde, porque sé que tiene una agenda bastante apretada y gracias por atender la comunicación con RCR. ¿Cómo se está subsanando el tema económico en el RIMA? ¿Tenían ustedes problemas en cuanto a la economía? No, la economía, ya hemos conversado alguna oportunidad. Un distrito que tiene 76% de pobreza y pobreza extrema, 43% de anemia, y que para el INI el RIMA se ha visto muchísimo. Eso lo ocurre en el Perú. Eso lo ocurre en el Perú. Y eso, después de la agenda, habló con el señor Episcopo Repotente, ya tiene conocido a la señora Presidente de la República, que el INI ha entregado una cifra mentirosa al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, por la cual no dan ni risorias sumas, lo que es el FONCOMUN. Sin embargo, los distritos que no tienen los problemas financieros que tenemos nosotros, reciben 5, 10, 15, 20 veces más FONCOMUN que nosotros. Por ejemplo, mientras nosotros dan 10 millones de FONCOMUN, a Puente Peri eran 80 millones. O sea, es algo pues discriminado totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos exigido, que es un trato igualitario. Aún considerando, sabiendo que dentro de la capital, el primer distrito en la capital, como ese rima, con altos niveles de pobreza y pobreza extrema, solo ocurre en el Perú. Muy bien, señor alcalde Néstor de la Rosa Villegas, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, alcalde. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días.